Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar la dirección en Shane. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación. Listo, una vez aquí vamos a dirigirnos en la parte inferior en donde dice por ejemplo comprar, categoría, nuevo, carrito y yo. Presionamos yo y nos van a aparecer las opciones en la parte superior como por ejemplo nuestro nombre de usuario, entre otras. Entonces en este caso vamos a presionar el icono de la ruedita de configuración. Listo, ahora pues ya nos van a salir varias opciones como mi libreta de direcciones, administrar mi cuenta, ubicación, idioma, etc. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es presionar mi libreta de direcciones. Y aquí pues básicamente ya vamos a tener como tal nuestra dirección principal. Y si tú deseas pues por ejemplo agregar una nueva dirección, vamos a dirigirnos en la parte inferior en donde dice pues agregar una dirección de envío. Y aquí ya lo único que te queda por hacer es pues editar los datos, ¿no? Perfecto, una vez que hayas completado todas las casillas vas a dar un clic en guardar. Y si deseas puedes hacer como predeterminada a la nueva dirección. ¿Sí? Entonces en la parte superior ya vemos que nos dice por ejemplo establecer como dirección por defecto. Por ejemplo si nosotros deseamos esta ubicación pues va a aparecer cada que nosotros hagamos nuestras compras. Y si no pues la nueva dirección tú también puedes ponerla como predeterminada. Y listo, eso sería básicamente todo. Y pues si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.